¿Cómo te atreves a mirarme así? Hacerte bella y encima sonríe Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión lo espera Y yo no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones Tengo mil razones Tengo mil razones Y yo no puedo más de amor Déjame llegar, el gran secreto de tu piel Déjate llegar, por tus instintos de mujer Entrégate Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión espera Y yo no puedo más de amor Entrégate Tengo mil ladies Tengo mil Los minutos Tengo mil mis Gracias.